Bueno, aquí estamos ya con nuestro invitado especial en la mañana de hoy, vamos a recibirlo con un fuerte aplauso amigos, aplauso del estantero de Macorís, mi amigo personal, don Mariano Duncan, buenos días y bienvenido al espacio. Muy buenos días, quería darte las gracias antes de todo, quería desearte una feliz Navidad y un propio año nuevo, aunque ya es un poco tarde, pero al mismo tiempo sí, día de reyes también. Para el mismo tiempo quería darte las gracias por invitarme a tu programa, que sé que teníamos unos cuantos meses que no nos veíamos, pero sinceramente me siento muy orgulloso de estar aquí en tu programa para tratar de hablar un poco de deporte, de todo un poco. Aquí se va a hablar de todo un poco con Mariano. De todo un poco. Lo primero, la primera pregunta sería, ¿nosotros fuimos prudentes de venir vestido de verde o tú querías que vinieramos vestido de azul? Bueno, no importa, yo sé que yo toda mi carrera lo jugué con los Tigres de Licea, pero siempre queda una cosquillita y vos sabes que antes de yo retirarme del béisbol yo le pedí a los Tigres de Licea que me canjearan a San Pedro para tratar de jugar, aunque sea un año con ese equipo de las estrellas orientales, pero lamentablemente no sucedió. Pero todavía no lo han hecho, Mariano. No, ya porque ya yo decidí ya que ya yo me retiré del béisbol, ya como jugador ya yo me retiré definitivamente. O sea que lamentablemente sucede eso, porque Nelson Liriano también siempre pidió que lo cambiaran para las aiglas, inclusive está trabajando ahora con las aiglas y nunca los leones le dieron la libertad. Aquí en nuestra pelota se quedan con esos jugadores y no los cambian para que... Sí, pero no dice que esa espinita le molesta a los muchachos. Sí, claro, porque él quería jugar con las estrellas, por lo menos un año. Sí, yo creo que se debe de hacer algo nuevo aquí en el béisbol invernal, porque yo creo que no es correcto de que un pelotero como pertenece a la organización esté ahí todo el tiempo cuando la organización quiera, porque yo creo que siempre y cuando no te den la oportunidad de jugar, y tú aquí debes de existir como existe en Estados Unidos, de que haya agencia libre también, de cuando el pelotero juega X cantidad, sea 5 o 6 años con un equipo y ya no quiera jugar con ese equipo, que le den oportunidad de jugar con el equipo que quiera jugar, porque yo nací en San Pedro de Macorí, y para mí había sido un orgullo yo poder vestir la franera de las estrellas orientales, pero lamentablemente a veces cuando los años vienen uno tiene que ser inteligente y decir, bueno, yo creo que ya mi carrera terminó y yo debo derivarme por el lado que tengo que derivarme. Me siento muy orgulloso por los logros que pude lograr en mi carrera. No, imagínate tú, pónganme los anillos, yo me siento mucho más feliz de tener aquí a Mariano, porque fíjese todos los anillos de la serie mundial. Tres, Cincinnati, los Yankees, y Fabrizia Filipe. Pómalo así, pómalo así, eso es, entonces este es Cincinnati. El del medio, el de los Yankees de Nueva York. Ay, fíjeme, yo sigo ese ese. Y el otro de los Filipe de Philadelphia. Ese fue el único que no ganó, pero estuvieron en la serie mundial. Pero estuvieron en la serie mundial, ¿no? Sí, sí. ¿Qué experiencia tú recuerdas de esa serie mundial? Bueno, yo creo que lo que más, sinceramente, fue la serie que nosotros nos ganamos, que fue la del 93, cuando estaba con los Filipe de Philadelphia, que perdimos contra los Azulejos de Toronto. El jorrón de Joe Carter. El jorrón de Joe Carter fue, para mí, yo creo que esa fue una experiencia muy grande para mí, porque yo, yo estuve latimado, el último juego de la temporada, que creo que me latimó una costilla, y lamentando el caso, tuve que jugar los seis juegos de la serie semifinal y los seis juegos de la serie mundial, con esa costilla latimada, que me tuvieron que neticiar en la costilla para yo poder jugar. Y fue una cosa tan dolorosa, porque me acuerdo que estábamos otros jugando contra los Bravos de Atlanta. Que fue una serie dura. Una serie dura. Y ese juego, parece que comenzó a llover, y lo paramos como hora y media. Entonces, se me estaba olvidando de que tenía que ponerme otra neticia más. Me acuerdo yo que fui a Joe's Homeplay, abatía contra Greg Mather, y me tiró un cambio. Y cuando yo fui a hacer un swing, yo pensé que se me había arrancado este lado completito. Tuvieron que neticiarme otra vez de nuevo, para yo poder seguir jugando. Y fue una experiencia grande para mí. Yo creo que para mí esa fue la serie mundial y el playoff que más me llamó la atención, porque yo estuve jugando todos los seis juegos de los playoff y los seis juegos de la serie mundial con esa costilla latimada. Mariano, es el anhelo de todo jugador llegar a una serie mundial, ¿verdad? Bueno, yo creo que te puedo decir que sí, porque tú sabes que Barry Bond ha sido uno de los mejores peloteros que ha pasado por el béisbol. Y eso era lo que él siempre anhelaba. Él decía que él regalaba todos los logros que había podido lograr como jugador más valioso por un anillo de serie mundial. Como lo decimos, yo sé que esa palabra, yo sé que muchas veces Sammy Sosa lo ha dicho. Sí, claro. Y lo han dicho un sinnúmero de peloteros que no han podido participar en una serie mundial. Y yo gracias a ello tuve la oportunidad y el privilegio de poder participar en tres series mundiales y poder salir campeón en dos oportunidades. Yo creo que eso es todo lo que es un pelotero de grande liga anhelas, es poder participar y ganar una serie mundial. Yo recuerdo en el 96, Mariano, cuando tú estuviste con los Yankees, que recibiste durante la serie regular algunas críticas por la defensa, porque el bate de Mariano siempre respondía. Ya bateando a la derecha, porque te habían cambiado, porque antes era ambidestro. Y entonces cuando ya tú llegaste a esa serie mundial y el equipo de los Yankees debajo, 0-2, y pudieron regresar, y ya no sea la casa del visitante, que jugaron tres partidos en Atlanta y ganaron esos tres juegos allá. ¿Qué se siente cuando un equipo viene de atrás? Así que ya estaban debajo, 0-2 en la serie. Bueno, yo te diría que ese año, ese año 96, fue un año muy exitoso, y no solamente para mí, sino para el equipo de los Yankees. Porque yo me acuerdo de siempre cuando el equipo perdía un juego, nos metíamos en una racha perdedora. Los peloteros claves como lo era Wade Box, Dero Strawberry, que estaba ahí, Polonia, siempre cuando la prensa llegaba a hacer la entrevista, ellos siempre se encondían y no querían dar la cara. Pero ellos siempre me escogían para mí, para donde mí. ¿Por qué? Porque yo, cuando tenía buen juego, le daba la cara y cuando tenía más de juego también. Entonces me acuerdo yo, cuando perdimos los dos primeros dos juegos de la serie mundial, que fue en el Yankee Stadium, todos los peloteros cogeron para donde mí, entonces me dijeron, ¿y ahora qué? Tú eres una persona positiva, pero ahora qué? Ustedes están contra la pared, ustedes han perdido dos juegos y van para Atlanta, que yo sé que esa fanática de ellos no es fácil. Y yo dije, uno nunca sabe lo que puede suceder, allá nosotros podemos ganar dos de tres y venir a la casa y empatar a la serie y quién sabe lo que va a suceder en el juego siete. Así como fuimos a Atlanta y ganamos tres juegos corridos. Y cuando fuimos allá a la casa, le ganamos ese juego cremado, que es uno de los pinches más temerosos que tenía los brazos de Atlanta en ese entonces, y pudimos coronarnos campeón. Así que fue una serie muy reñida. Mira lo que tú mencionabas de Wade Box, que estaba en esa serie mundial, que nunca había ganado un anillo. Un anillo, sí. Y los Yankees tenían muchos años que no ganaban. Así como lo fue también Roger Clemens cuando llegó allá, él participó, pero no ganó. Me acuerdo yo. Y desde que llegó a los Yankees, tuvo la oportunidad de ponerse un anillo de serie mundial. Polonia, yo recuerdo un juego que estaba con Atlanta, un palo que dio Polonia, y Polonia la atrapó allá, casi tirándose de cabeza, que se fue la clave, pero la victoria... Sí, eso fue una jugada clave, porque yo creo que si ese batalla se había picado, yo creo que había hombres en primera y segunda. Sí, no, ganaba Atlanta. Ganaba Atlanta ahí mismo, y yo creo que fue una de las jugadas más claves que pudo haber en esa serie. Y entonces en el 90 estuviste con José Ríos, que fue el más valioso de esa serie mundial. Es valioso también, que hay que también darle su bombito también a José. Él se fajó a pichar en esa serie, porque me acuerdo que él estaba muy herido, porque no sé si tú sabes que él declaró algo en los periódicos, después que regresó otra vez, de donde él estaba acusando y diciendo que Tonelarruz era racista. Me acuerdo yo que él le pidió a Luz Pinera, le dijo, quiero que me haga el favor, cuando eso era Luz Pinera el dirigente de nosotros, yo quiero pichar el primer juego y quiero pichar el cuarto juego, le dijo a sí mismo. Entonces Luz Pinera le dijo, ¿por qué? Dice, no hay algo que yo tengo dentro de mí, pero él nunca quiso declarar eso. Entonces es que nosotros a mayores veces, cuando nosotros hemos tenido problemas con dirigentes y llegamos a otra organización, a veces nosotros queremos enseñar a ese dirigente que lo que él criticó de nosotros, lo que dio de nosotros, nosotros queremos hacerlo sentir mal. Pero no nos atrevemos a declararlo claramente por el periódico para nosotros no tener problemas. Tú sabes que siempre la mayoría de dirigentes, cuando tú dices algo negativo de ellos, ellos siempre tratan de... De ponértela difícil. De ponértela difícil y latimarte. Entonces eso era lo que José Río tenía miedo, pero ahora como él tiene fuerza, ya él es quien es, él puede declarar y decir todo lo que él quiere. Entonces yo creo que esos fueron los motivos por los cuales nosotros pudimos ganar la Serie Mundial, porque él quería enseñarle al dirigente de la rusa que él lo canjió a Cincinnati sin razones. Y yo creo que esos fueron los motivos por los cuales él pudo vencer, porque tú sabes que él pichó, solamente me parece que hicieron una o dos carreras en 16 años que él tuvo que lanzar en la Serie. Así es. Y eso que Chris Sable tuvo tremendo... Chris Sable y Billy Hager tuvieron que ganar la Serie. Y con todo eso se lo dieron a José Río porque nosotros lo sweepíamos en cuatro juegos. Billy Hager inclusive llegó a tener una racha como de nueve juegos, digo, nueve turnos de manera consecutiva bateando... Sí, que estaba batiendo como 850, que no sé, un placer de él con una Serie Mundial. Así es. Entonces tú consideras, tú dijiste que esa de Filadélrica fue la mejor para ti. Sí, creo que fue la mejor para mí. Pero la más difícil fue la de los Yankees. La más difícil fue la de los Yankees, porque tú sabes que cuando yo llegué a la organización de los Yankees, yo no llegué allá para jugar todos los días. Ellos me firmaron por dos años para hacer lo que yo siempre he hecho en la mayoría, los últimos cinco años míos en Grandes Ligas, que es utility, jugar en diferentes posiciones, donde hubiera un latimado, ahí me metían ahí, yo siempre llenaba ese hueco. Pero lamentablemente ese año, Pat Kelly, que era la segunda fase regular, tuvo una lesión en el brazo, no pudo jugar. Y Tony Fernández, perdóname la palabra, desgraciadamente, tuvo una lesión en entrenamiento. Entonces ahí se me abrieron las puertas. Yo todavía me dio la oportunidad de poder jugar todos los días. Yo comencé jugando ahí, haciendo mi trabajo, porque siempre he sido un pelotero que cuando me daban la oportunidad, yo veía el hueco, yo trataba siempre de aprovechar la oportunidad, porque la oportunidad no se ven dos y tres veces. Y tuve la oportunidad de poder enseñarles a ellos lo que yo podía hacer y me sentí bastante bien, porque creo que fue mi mejor promedio que tuve en mi carrera, que batía 340 ese año. Tuve mejor promedio también en el Parque de los Yankees, que batía 435 en el Parque de los Yankees, que es un estadio que, sinceramente, yo no quiero que me vayan a malinterpretar a los fanáticos con eso que yo iba a decir, pero a veces uno se da cuenta cuando uno juega grande liga y cuando uno juega con los Yankees. La presión. Porque es una presión tremenda con las fanaticadas. Y además, tú sabes que los Yankees tienen un dueño de equipo que es... Lamentablemente, en el caso, yo tuve un problema bastante grande con él. Ya no me digas. Sí, yo creo que esos fueron los motivos por los cuales me hicieron decidir ir a jugar a Japón el siguiente año, en el 98. Cuéntanos qué pasó. No, porque después que yo tuve ese año que tuve con ellos, en el 96, que batía 340, le ayudé al equipo a ganar la Serie Mundial, el siguiente año ellos querían ponerme a Pac Kelly, que duró lesionado el año entero, quisieron darle el puesto al entrenamiento. Entonces, yo me revolté y yo dije que por qué no nos ponen a discutir a nosotros dos por la posición y si él se la ganaba, no era ningún problema. Eso mismo hicieron ellos y tuve mi peor entrenamiento que tuve yo. Que batía 1'90 y con todo eso le gané la posición a él. Entonces, ¿qué quería enseñar a eso? Que él era un muerto. Si yo era un muerto, él era más muerto que yo. ¿Tú me entiendes? Entonces, comenzaron la disputa cuando comencé la temporada y Wade Bucks no estaba bateando, Cezo Field estaba bateando un promedio muy bajo. Pero tú sabes cómo es George Steinberg, que él siempre, todos los años le escoge un pelotero para caerle encima. Ese año, el pelotero para caerle encima fui yo. Él comenzó a decir, yo bateando en el primer mes de la temporada, bateando 3'07, él me dice que él no cree que yo soy lo suficiente bueno para hacer la segunda base de su equipo. Yo le dije, bueno, si tú crees que yo no soy suficiente bueno, pues entonces lo que tiene que hacer, votarme, cambiarme o déjame ir. Pero tú hablaste con él. No, él se lo comentó a los periódicos. Pero tú nunca pudiste hablar con Stembray. Una sola vez. Una sola vez. Fue de casualidad ese segundo. Una sola vez que hablé con él, que fue donde él comenzó a decirme por los periódicos y yo comencé a decirle, porque yo soy una persona que soy claro, mucha gente piensa que yo era un pelotero contravencial y que me gustaban mucho los problemas. No, yo soy un pelotero. Ustedes los hombres a todos los Macorís son como rebuceros. No, yo soy un pelotero. Yo soy un pelotero que a mí me gustaban las cosas por su derecha. Ahora, si yo no era lo suficiente bueno para estar en este equipo, o me sentaba o cámbiame o bótame. Porque yo nunca he sabido, como dicen por ahí, lamberle a nadie. No, 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 yo soy claro con mis cosas. Ahora, si yo hago mi trabajo, tú tienes que ponerme a jugar. Ahora, si yo no te lo hago, pues ya tú sabes lo que te decís. Y comenzó era a decirme por los periódicos y yo comencé a decirle, hasta que un día llegué yo al estadio y yo le dije a él, George, yo quiero hablar contigo. Y él siguió como que no le estaba hablando a nadie. Oye. Entonces, cuando yo hice así, le dije una palabra, que no la voy a decir aquí, porque yo sé que eso fue una palabra, le dije unas palabras un poco malas a él. Entonces, él me dijo, ¿qué quién era yo para yo poder hablar así? Ah, pues entonces, ¿me oíste que estoy hablando contigo? Entonces, ahí fue donde él llamó al abogado mío y me dijo, mira, vamos a tener que hacer algo con este muchacho, porque estamos teniendo demasiados problemas. Él me dice por el periódico y yo le digo por el periódico. Entonces, el abogado mío le dijo, bueno, George, tiene que entender que lo que tú escribiste por el periódico, lo que dijiste por el periódico, yo creo que él se merece una excusa. Él se excusó por el periódico, que me dijo que lo sienta por lo que él había dicho de mí, pero el problema fue que no me pusieron a jugar más. Lo último que hicieron ellos fue que me cambiaron a los padres de San Diego. Ese año, a mí, a Kenny Rogers, por Grefg, no cambiaron. Y ya después que yo recogí todas mis cosas, ya que estaba en Miami, que iba, que eso fue para el juego de estrellas, que iba a volar para Colorado, a reunirme con el equipo de los padres de San Diego, me llamó el abogado que el cambio no se dio. Ya después que me habían canjeado, que el cambio no se dio, que se echó para atrás, porque Grefg salió con un problema en el brazo y que el cambio no se dio. Entonces, yo tuve que volver otra vez a esa jungla, porque eso fue lo que llamé yo. Claro, porque yo dije, ya yo me había despedido de todos mis compañeros en Toronto, que estábamos en Toronto. ¿Y con qué cara echaste tú para atrás? Entonces, cuando viene, no, que tú tienes que regresar para atrás. Yo le dije al abogado mío, yo no voy a ir, yo me quedo en Miami. Él me dijo, Mariano, si tú te quedas, ellos te van a suspender. Tienes que regresar. Yo regresé, estábamos en una rueda de prensa, y ese señor, con esa ironía en su cara, él quiso tratar bien como 40 cámaras, como 50 periodistas ahí. Y él viene con su linda cara a darme las manos. Y cuando él me dio a darme las manos, yo lo que hice fue que le saqué la vuelta y no leí la mano. Y ahí se sintió mal porque todos los periodistas comenzaron, ¡Uh! Eso fue como un buh que le hicieron a él. Un buh dominicano. Dominicano. Y a esas personas. Entonces, esas personas, entonces, se sintió mal por eso. Entonces, ahí fue que comenzaron los problemas. Lo que hizo que duré yo 15 días sin coger un turno. Te castigó. Me castigó, castigada. Entonces, cuando yo no pensaba que estaba jugando, yo llegaba al estadio y me decía, Joe Torres, mira, estás jugando hoy. Oye. Me ponía a jugar un juego y me sentaba a 10 juegos. Entonces, así como un pelotero puede retener. Pero tú no tuviste problemas con Joe Torres. No, yo no tuve problemas con Joe Torres. Yo no puedo decir eso porque Joe Torres, todo el tiempo que yo tuve la organización, él siempre trataba de explicarme las cosas como eran. Me acuerdo yo que él siempre cuando era juego, juego de día, juego de noche hoy y juego de día mañana, él siempre me decía, Mariano, te voy a poner a jugar hoy, pero te voy a descansar mañana. Tú me entiendes, porque estás jugando todos los días. Y nosotros no te trajimos aquí para jugar todos los días, sino para ser suplentes. Entonces, para descansarte, para que siempre estés fresco. Él siempre sabía cómo era que me iba a usar. Había comunicación. Había comunicación entre nosotros dos, pero el problema es ese señor. Ese señor, cuando él se la coge con un pelotero, por eso yo me siento... Y más morenito, papá. No, por eso yo me siento amarillo. Quiero también decir algo, es que mira la temporada que tuvo Alfonso Soriano con su organización. Y yo sinceramente digo y sigo diciendo que Alfonso Soriano no está seguro en su organización. Porque ahora mismo, ahora mismo yo creo que ellos andan buscando picheos. Tú sabes que él está interesado en Bartolo Colón. Sí. Ellos andan buscando picheos. Ahora yo te digo, ¿cuál es el pelotero más valioso que ellos tienen ahí, que ellos pueden canjear para coger lo que ellos quieran? Alfonso Soriano. Porque mira lo que él declaró también de Derek Giro, su niña linda, que dejara de estar dando tantas entrevistas y tanta publicidad y que se pusiera a jugar al béisbol. Y si él se lo hizo a su niña linda, ¿qué tú crees que puede esperar de eso? Eso es verdad. Y yo, cuéntame ahora mismo, un dominicano que ha llegado a los yanquis. Y que se ha mantenido. Que se ha mantenido ahí. Porque cuando Polonia fue, Polonia hizo un tremendo trabajo ahí. Yo creo que el único pelotero que él siempre mantuvo ahí, se mantuvo bien con él, fue con Paco Alpérez. Con Paco Alpérez, con Terro Berri, con Dwight Gooden, porque esas son las clases de pelotero que a él le gustan. Ajá, ya tú ves. ¿Tú me entiendes? Entonces, lo que yo dije que es Alfonso Soriano, que somos de San Pedro de Macorís, yo lo que le sugiero a él es que él tiene mucho talento. Donde él vaya, yo sé que él va a hacer su trabajo, pero que no se ponga a dormirse en lo laboreble ahí de pensar de que él todo el tiempo va a ser yanqui. Sí, porque eso solamente lo puede decir dos peloteros en la organización Los Yanquis, que es Derejiri y Benning Williams, porque esas son las niñas bonitas de George Steinberg. Yo pensaba... Y ahora es un yanqui que yo creo que ya se queda ahí. No, no creo todavía, porque ese hombre es... Él a veces cuando se coge con un pelotero, aunque le dé los millones que sea, siempre... Mariano, yo no había pedido todavía llamadas, pero ya tenemos llamadas para ti. Así que vamos a recibir entonces la primera llamadita para Mariano Duncan. Buenos días. Sí, buenos días. Perdón de la tardanza, pero es que tenemos que darle tiempo al desarrollo de la explicación, díganos. Sí, ajá. Yo le hice la pregunta de Mariano, que antes que nada, déjame decirle que yo soy liceíta, prácticamente estamos enterrados ya. Pero, nada, estuvimos muy contentos con la participación de Mariano en el liceí, eso es lógico. Yo le quería preguntar a Mariano, a ver, a partir de cuándo él optó por el retiro y actualmente en qué se desempeña, si va a seguir en el béisbol o asuntos de negocio. Ok, y te dirá ahora mismo. Gracias. Gracias a usted por llamarnos. Bueno, yo te... Usted está, mi hermano, entre los grandes. Bueno, yo creo, muchas gracias por esa llamadita. Lo que yo tengo que contestarle es que sí, ahora mismo estoy desempeñando en medio ambiente mi negocio que me ha metido y todo eso, pero esas cosas ya que están ahí y esas cosas ya hay que echarle a un lado, porque yo sé que yo tengo gente que puede derivarse por ese lado. Pero respecto al medio ambiente del béisbol, tienes que entender algo, que esto es lo único que yo sé hacer, béisbol. Yo me retiré del béisbol ya, hace cuatro años que ya yo no estoy activo, que estoy fuera del béisbol y quiero meterme en el medio ambiente del béisbol porque eso es lo que yo sé hacer. Quiero meterme en el medio ambiente de cochal, sea como instructor de infir, instructor de bateo. Donde esté la oportunidad yo quiero meterme. ¿Por qué? Porque por eso fue que yo traté de tener mi campamento de béisbol para ver si yo tenía el carisma y tenía la oportunidad de poder trabajar con los muchachos. Yo sé que para eso hay que tener paciencia y eso yo lo tengo de más. Así que yo solamente estoy esperando una oportunidad que cualquier organización me dé para comenzar en ese medio ambiente de meterme a cochal. Ah, bueno, pero está bien eso. Tiene que explicarnos lo que pasó con el campamento. Sí, tenía que explicarnos. Tenemos otra llamadita para Mariano. Buenos días. Buenas. Buenos días. Buenos días. Sí, díganos. Si quería hacer una preguntita a Mariano. Sí. Yo sé que él participó aquí en un par de series finales y hay una que es la de 1986. La última jugada fue él que la estuvo por hacer. Yo no recuerdo bien perfectamente, pero hay gente que dice que fue por un error o el batazo fue limpio. Yo no recuerdo. Yo quisiera que él me explique qué pasó ahí. Eso fue en 1986 contra la Zayla. Gracias. Porque él dejó ir la bola o el batazo fue una línea realmente. Ok. Bueno, yo creo que yo me acuerdo de eso, yo creo que más que él mismo. Me acuerdo yo, porque esa fue una serie final contra la Zayla Zibáñez en Santiago. Me acuerdo yo que Tony Fernández estaba jugando a Sierra Top ese día. Me acuerdo que la mamá de Tony había fallecido. Y él de todas maneras se fue a jugar a sí mismo. Me parece que fue en el sexto, séptimo inning. Luis Pujor era el dirigente de nosotros y me dijo, Mariano Calienta, que tú ibas a jugar a Sierra Top. Me agarró sorpresa porque yo no estaba jugando. Porque estaba teniendo una serie demasiado mala y eso hay que admitirlo también. Me acuerdo yo que estaba la base llena y estaba Miguel Diloné corriendo en segunda. No me acuerdo quién fue que dio el batazo. Un rolling al Sierra Top, pero con la inteligencia que siempre tuvo Miguel Diloné cuando jugaba. Cuando él vio el rolling, Miguel Diloné se me paró en el mismo medio. Cuando yo vine a bajar el guante ya la bola se me había ido por debajo de los pies. Que ese fue un error tan costoso. Sinceramente que yo tuve que tener hasta ayuda psiquiátrica. Que el señor Monchín Pichardo, que lo quiero tanto, fue quien comenzó a buscarme ayuda de todo eso. Porque después de eso, eso era como una pantalla que tenía yo aquí en la mente. Terminó la serie, nosotros perdimos y todo eso. Cuando yo me iba para el entrenamiento, me ponía a coger rolling cuando comenzaba los juegos. Eso también era eso que tenía en la mente. Porque eso fue algo que sinceramente me sentí bastante mal. Porque tú sabes que hacer un error para tu equipo perder un playoff, un equipo que puedo decir que el equipo número uno aquí en República Dominicana, los Tigre-Eliseis, y perdí una serie así. Yo me sentí bastante mal y yo creo que la contesta se le ha dado que eso fue, no fue eso, fue un error que cometí por la inteligencia. De Gelo Diloné. De Gelo Diloné. Aquí a Víctor Rosario de las Estrellas Liquito le pasó lo mismo también en una serie final. En una serie final. Estrellas y a Isla. Otra llamadita para Mariano, buenos días. Sí, buenas. Sí. ¿Cómo estás Mariano? Muy bien, gracias. Mi saludo para ti. Gracias. Mira, mi pregunta es la siguiente. Yo quiero saber el promedio de bateo de Mariano en la Liga Dominicana. Y otra pregunta, si es posible, que me diga cómo se desenvuelve aquí en la República Dominicana, a qué negocio se dedica. Perfecto. Bueno, yo me dedico al negocio de bienes raíces porque... Siempre te ha gustado eso. Siempre me ha gustado, porque aparte de eso, que tengo negocio en Miami también de eso de bienes raíces, aquí también en Santo Domingo lo tengo, porque te acuerdas que tú me fuiste a hacer un documental allá en el edificio que yo edifique allá en San Pedro. Sí. El golf es un juego que yo me derivé por ese lado de jugar al golf, porque es un juego que tú te metes al campo de golf, yo antes me te llevé a la gente jugando. Pero qué gusto le encuentra ella este juego, pero es un juego que es bastante relajante. Perdón, a ver, ¿quién te lo están llamando? Frankie Mirabal. Ah, Frankie Mirabal. Vamos a recibir a Frankie Mirabal, Mariano. Ah, bueno, está bien, vamos a recibirlo. Buenos días. Buenos días, Mirabal, ¿cómo estás? Bien, yo estoy bomba, loca para explotar. Antonio. Saludos, Kanye. Mira, me estoy levantando ahora y vi a mi hermano Mariano Duncan y dije, ese era lo bueno y quise llamarlo para saludarlo. Qué bueno. Tú sabes que algo que siempre ha dicho Pedro Martínez y Sammy Sosa es que ellos han podido, pues, lograr mucha fama y dinero, pero tienen el dolor de no haber podido ganar una serie mundial. Sí. Y yo no sé si ustedes hablaron de eso. Ay, sí, ya hablamos de eso. Sí, señor. Duncan ganó tres series mundiales, estuvo en tres series mundiales. Te enseñaré los anillos, pero anda con ellos, míralo ahí. Ah, bueno, porque yo puse el programa ahora. Ah. O sea que Duncan tiene algo que lo distingue dentro de los peloteros dominicanos y además de eso, que fue un pelotero fogoso. Sí, señor. Lo estoy viendo hoy, lo llamé para saludarle y mi afecto y mi cariño para él. Gracias a ti. Muchas gracias. Dile a tu mujer que se despierte más temprano. Espérate, pero, Franklin. Oye. Franklin, ¿y ese problema con Polonia? ¿Qué es lo que pasa? Rapidito. No, no, Polonia y yo somos amigos, es una chechita para la vida. Ah, ¿qué lo dije? Él lo dijo, señorita, que ese era una checha. Suéltalo, suéltalo, que ese de lo bueno. Polonia y yo tenemos un almuerzo de la semana, eso es una checha, no le hagan caso a eso. Eso es cosa de farándula. Sí, eso es así. Ok, no le digas que nunca. Por eso, oye, Franklin, si tú quieres te invitamos, vamos a hacer un programa de farándula aquí, porque resulta que ya la farándula de los peloteros se está poniendo buena. Sí, hombre, sí, eso es parte del vuelo, eso es nada del otro modo. Seguro. Ok. Eso es verdad. Muchas gracias. Entonces yo decía que el golf era de los riquitos, pues, dime tú, ¿quién va a ir a jugar golf que no tenga cuarto? Ustedes le pegan, dicen, va a botar estrés, pero ¿qué estrés van a botar ustedes? Ustedes no tienen problema. Ah, eso es lo que... Entonces nosotros, lo que tenemos que botar estrés, ¿dónde que nos vamos a ir? Mira, déjame decirte una cosa, eso es lo que muchos, muchas, yo quería llegar a ese puntito. Ajá. Esa palabra que tú dijiste, para botar que estrés, mira, a veces tú... Yo te voy a botar cuatro, el cinco y el seis. No, no, no. Mira, a veces mucha gente no se da cuenta, a veces los problemas que tenemos nosotros, principalmente ahora yo estoy fuera del medio ambiente del béisbol, y yo pensé, bueno, cuando yo me retire del béisbol yo no voy a tener ningún problema, pero a veces los problemas vienen más grandes todavía cuando tú estás fuera del béisbol. Porque esas son cosas que entonces tú tienes que estar pendiente a atender todas tus cosas, que todas tus cosas tengan su nivel. Tú confía en gente a veces para que te hagan las cosas, y es nulo, porque esa gente que tú tienes cercana a la de ti, que tú crees que te están haciendo las cosas bien, esos son los que te están cerruchando el palo por atrás. Así es. Entonces uno tiene... Yo le sugiero a todos esos compañeros, ex-pelotero y pelotero, que por favor, que ten siempre pendiente a sus cosas, pero cuando tú ponen a otra que te haga las cosas, no lo va a hacer igual como si tú estuvieras haciendo. Y más ustedes que siempre tienen tanto lambón y atrás. No. Ay, ay, ay. No, por eso también yo creo que tú te refieres a lo que te sucedió con el campamento. Eso es lo que te iba a decir. Después vas a hacer un cambio, José. Ajá. Y cuando regresemos vamos a hablar de lo que te pasó con tu campamento en San Pedro de Macorí. Vamos arriba, señor director. Se pone en feo, se le pone la cara, todo un video. ¡Tapuga! ¡Anímate! Pelotero, pelotero muy famoso, de grandes ligas, pelotero muy famoso, de grandes ligas. Muchos le dicen José y otros le llaman Lima, muchos le dicen José y otros le llaman Lima. ¡Epa! ¡Qué bueno está eso! Yo me gustaría a ti como, ven acá. Pues yo estoy yendo el mambo de Lima, pero tú tocas lo bongo. Muy bueno. No, eso es Alfredito. Alfredito, tú claro que tú tocas. No, yo lo que sé es hacer mucha coreografía y... Ajá. Sí, eso sí. Pero lo baila el mambo. Oh, claro que sí. Ah, pues lo baila. Porque déjenme decirle una llamadita. Ay, no me van a dejar decirle algo. Pero no importa, vamos a tener el amigo televidente. Buenos días. Buenos días. Sí, a su orden. Sí, le habla el señor Fabio Estacio. Ajá. Yo soy amigo personal de Mariano. Bueno, hace más de 10 años. Ajá. Yo le voy a recordar algo a él para ver si él me tiene pendiente. Ajá. Porque en seriedad de él yo no duro. Ajá. Mariano yo era el que lo recibía allá en el aeropuerto como policía. Con su madre, su hermano Andrés, lo medio, como le decimos. ¿Cuándo él estaba pegado? No, yo soy amigo del personal. Ajá. Él sabe quién soy yo. Inclusive, macho, él sabe de quién yo le hablo, de su hermano. Sí, sí. Entonces yo siempre he creído en Mariano. Porque Mariano, aparte de que surgió de la humildad, siempre ha sido un muchacho serio. A mí me contan. Yo lamento que él se haya retirado de tiempo porque personas que tienen menos que él están jugando todavía. Yo lo único que le suelto a Mariano que no se desespere es que él tiene mucho en la bola. Que puede conseguir un equipo de aquí, manillar las estrellas, que le queda bastante cerca. Y para él y su familia lo mejor. Gracias por llamarnos. Muchas gracias. Eso es verdad. Usted tiene que manillar el equipo de las estrellas. Ahí es que usted tiene que estar. Oh, tú, cualquiera, el que te llame. Cualquiera. ¿No te llamaron ninguno de este año de los equipos? Sí, yo tuve oportunidad de poder no dirigir, sino trabajar. Trabajar como asistente del dirigente, pero un mal inconveniente. Tú sabes que a veces cuando uno está en este medio ambiente y hay gente que ve que uno tiene capacidad para esto, siempre lo que están es, como dijo Ramón aquí, cerruchándole la puerta a uno, cerrándole la puerta. Entonces, cuando yo veo cosas así, yo lo que hago es que yo me alejo un poco. Porque yo siempre he dicho estas palabras que, gracias a Dios, siempre me las ha dicho la señora mía, que siempre ha dicho que lo que está para ti no te lo quita nadie. Y cuando llega el momento más preciso para tú comenzar a trabajar, que no, dice ya, no te desespere, las cosas van a llegar a su debido tiempo. No te desespere que todo vaya a su debido tiempo. Pero hablando de puertas cerradas, ustedes le cerran la puerta al palacio, fue, porque yo no vi pelotero de San Pedro Macorí en la escena del palacio. Déjame decirte algo. ¿Eh? Ayer el tiempo estoy en Miami, estoy aquí, pero yo tengo casi dos años que yo vine de retirada de Miami para acá, para República Dominicana, para mi país actual. Y sinceramente, mire, ese palacio yo creo que yo lo he visitado tres veces. No. En el 90, que personalmente el difunto Balaguer me invitó cuando ganamos la Serie Mundial. La otra vez fue cuando nos juntamos todos los peloteros de Grandes Ligas, que fue cuando el difunto Balaguer donó el terreno, que él donó, para tratar de hacer un parque recreativo para los ex y pelotero activo, para hacer un play de béisbol, un osobol, me acuerdo yo. Y la última vez que yo tuve el palacio fue cuando en el 2000, que yo estaba en entrenamiento económico de Nueva York, que vinimos aquí a República Dominicana a jugar una serie de dos juegos contra los Epo de Montreal, que el ex presidente, Leonel Fernández Reina, nos recibió a nosotros allá en un desayuno allá en el palacio. Esas han sido las únicas veces, pero eso, yo me pregunto, no sé si fue que no le dieron esa invitación a la persona ideal para eso, porque yo me acuerdo que Alfredo Griffin habló conmigo y me dijo, pero nosotros nos quedamos esperando a ti allá en el palacio. Yo dije, pero yo nunca recibí ninguna invitación. Yo lo que quiero soltarle es que, señor presidente, nosotros ninguno nos negamos. Como yo vi en el periodo que decía que los peloteros de Grande Liga defraudaron al presidente, en ningún momento, porque yo sé que es el presidente Hipólito Mejía, mucho antes de ser presidente, nosotros nos conocimos en Miami a una cena que nos invitaron, y yo sé la clase de personas que es el señor presidente. Y en ningún momento él va a estar defraudado por vía de nosotros. Lo que sucede es que a la gente, que se le entregó eso, que por favor, que le entregue su invitación a la persona que tiene que entregarse, porque no sé si es que esa persona se siente, se va a sentir menor a todos nosotros que estamos ahí, porque allá, a eso hay que quejarse de eso. Nosotros somos súper estrellas, fuimos súper estrellas, y siempre se seremos súper estrellas. Entonces yo me pregunto que por qué esa persona que estaba encargada de eso, no se le llevó, le mandó su invitación a cada persona. No sé, no sé, parece que quería cogerse el show para él, ¿vale? Eso es lo que yo creo. Entonces, mira, antes que se acabe el tiempo, porque el tiempo va volando. No, con una llamadita, tenemos ahí. Ah, bueno, para que nos diga lo del campamento. Sí, exacto, vamos a recibir una llamadita para que nos diga. Buenos días. Buenos días. Hello. Adelante, buenas. Saludos a Milagro, Mariano Duncan, y mi hermano Mickey Mena, Otto Fernández, te hablo. A Otto, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Todo bien. Bien, Mariano, yo siempre he sentido que tú te retiraste al tiempo y perteneciste aquí a lo que era los siglos de 16. Sí. Nunca nos diste el privilegio, después que tuviste ganas de liga, que te retiraste de jugar por lo menos un año o dos aquí, ¿a qué se debió que tú no volviste a jugar aquí? Ese se levantó tarde. Gracias por llamarnos, se levantó tarde, porque ya tú dijiste por qué tú no pudiste haber jugado aquí en la liga. Señores, levántense temprano los domingos, esas mujeres que no usan tanto tu sombra, domingos, para que vean el programa completo, porque no podemos respetir lo que él dijo ahorita. Sí, Otto, que él quería jugar con las estrellas, entonces no lo hicieron cambiar por allá. Pero no le dieron la oportunidad, no lo hicieron cambiar por allá. Dino, cuéntanos, antes que se nos acabe el tiempo, ¿qué pasó con la escuela que tú montaste en San Pedro de Macorís? Ahora, yo te prometo que yo voy a hacer una fiesta para los paloteros de Grandes Ligas, los ex Grandes Ligas, tú sabes que vas a estar todo esto ahí. No, yo sé, porque yo sé que eso es, oye, esa carisma tú la tienes y yo sé que eso no te va a quitar eso, eso no falla. Bueno, yo te diría que respecto al campamento que yo tuve, en cuanto yo me retiré de mi hora, yo estuve en Miami un par de años, incluso tuve una escuela ya de niños de 7 hasta 12 años y comencé a trabajar con ellos, eso fue para yo darme cuenta si yo tenía la carisma y para trabajar con esos muchachos tan pequeños. Comencé eso, me sentí bastante bien y yo lo que hice fue que se lo comuniqué a la señora mía, yo me voy para Santo Domingo, yo no fui haciendo nada aquí en Miami, voy para Santo Domingo, yo voy a poner una escuela ya para preparar talento, para venderle esos peloteros a las organizaciones. Comencé lo más bien, el primer mes, con los muchachos que tenía, me firmaron tres muchachos de una vez, rapidísimo ahí. Bueno, entonces yo lo que hice, bueno, ya que las cosas están comenzando bien, yo tengo que comenzar a engrandecer las cosas poco a poco. Llegué a un nivel que tenía hasta 25 muchachos, entonces ahora lo que hice es tener 25 muchachos manteniendo el desayuno, comida, cena, vitamina, gimnasio. Con todos los pagos. Con todos los pagos. El hospedaje, también. El hospedaje, porque tenía un edificio que yo lo que hice fue que saqué cuatro apartamentos de esos para hospedarlo ahí. ¿Lo condicionaste ahí? Para condicionarlo ahí, para no tener que pagar renta por otro lado. Y lamentando el caso, cada vez que yo tenía, varias veces tenía que salir fuera del país, salir para debes a Miami, al aniversario de la señora, al cumpleaños del niño mío. Una vez me invitaron a mí a Pedro Guerrero a un juego que hicieron en Los Ángeles, de la Liga de los Negros para recaudar fondos para ellos y todo eso. Y duraba a veces cuatro o cinco días cuando regresaba ella para acá, yo encontraba todas las cosas desargonizadas. Ya. Fue tan tarde que llegó un momento de que hubieron tres peloteros que tenía ahí, que de la misma gente que tenía ahí, me los robaron para llevarlo, para vendérselo a otro equipo. Entonces, lo que tuve fue un sinnúmero de pérdidas. Yo, lamentando el caso, yo me vi en la estación de cerrar el campamento mío porque tuve una pérdida casi mitad como de algunos ochocientos mil pesos. Oye, eso. Porque estar manteniendo a unos muchachos. Entonces, también, aparte de eso, los muchachos que tenía ahí, al ellos ver que ellos estaban mucho mejor de ahí que en su propia casa, no me estaban sacando el máximo, no estaban trabajando fuerte, ellos los cogían eso como un hobby. Porque la mayoría, yo nada más tenía cinco muchachos de San Pedro. Después, todos eran fuera de San Pedro. Entonces, me senté... Una amargura muy grande. Sí, amargura. ¿Que te dejó eso? Me dejó eso porque me gustó, porque yo sé que todos los días cuando yo me levantaba, yo dije, ay, yo tengo para mi campamento porque eso es lo que me gusta. Yo soy un aniático, lamentando el caso, y perdón la palabra, con la enseñanza. A mí me gusta siempre enseñar, desde cuando yo estaba jugando, mucho antes de yo retirarme, yo siempre me llevaba a los muchachos para el terreno de juego, lo veía haciendo cosas malas, le enseñaba. Entonces, eso es lo que me gusta a mí hacer. Entonces, me derivé por ese lado, lamentando el caso, no dio resultado. Pero despreocupen de que aquí hay Mariano hasta decir ya. Seguro, seguro. ¿Trabajo con un equipo de Grandes Ligas ahora como coach y yo? Seguro. Seguro. Lo único que yo quiero soltar es que estoy aquí, disponible para cualquier organización, sea aquí o sea allá, que necesiten un servicio mío, estoy disponible para tratar de comenzar a trabajar porque me gusta trabajar en ese medio ambiente. Tratar de enseñarle a los muchachos lo que yo pude aprender por allá. Claro. Tenemos más llamaditas para Mariano. Buenos días. Hello. Hello, buenas. Para que se cayó. Tú lo que tienes que hacer es hablar con Alfredito, porque ya Alfredito que tiene sus conexiones, es bien hecha. No, lo que pasa es que yo tengo que usar mis conexiones, yo. Sí. Puedo derivar, yo la conexión de la OC donde yo le envié fax a la mayoría de organizaciones y me han contestado. Porque incluso yo estuve hablando con Terry Collin, que fue dirigente mío aquí, que está trabajando con los dos y él me llamó me parece el viernes que estuve hablando con él. Sí, hombre, yo sé que a ti y ahora cualquier organización te va a buscar. Tenemos llamaditas ahí. Buenos días. Yo le tuve una pregunta a Mariano Duncan. Sí, hable. Sí, él tiene un récord de tres dobles en una temporada de Toque de Buena. ¿Cómo es? Que nos respita de nuevo. Hello. Que no se escuchó bien. Pero cerró. No se escuchó, pero habló de promedio, ¿no? No, yo no sé qué fue lo de Toque fue. No, yo me pregunto que yo tengo, que no se habla mucho de eso, pero yo tengo un récord en Grande Liga de tres toques en dobles. Ajá. Oye, tres dobles en toques que yo pude... Eso fue en 1985, el primer año mío con los Dodgers. Cuando eso yo corría muchísimo. Sí. Yo volaba. Volaba. Y tuve la oportunidad que jugando contra los men de Nueva York, este pinche sí Fernández, que es un tipo un poco alto y gordo. Y gordo, sí. Siempre me daban la suelda, me mandaba de la seña, que cuando tenía esos pinches así que tratara de tocar la bola para que me embasara. Y una vez yo toqué por primera, estaba jugando Keith Hernández primera y Wally Bachman segunda, entonces toqué por primera. Entonces, como ellos sabían que yo tocaba mucho, cuando ellos quisieron venir para acá, yo empuje la bola y la bola cruzó el infil y cruzó para el right field y yo en ningún momento me paré y seguí esta segunda, el doble. Cogí doble. Entonces, el otro fue en Los Ángeles también, bateando a la zurda, que yo contra San Diego, yo me llevé la bola conmigo también. Y cuando vino la primera base y segunda base a buscar la bola, la bola cruzó y yo seguí esta segunda. Como la de Adilone también. El otro fue contra los canales de San Luis que estaba pillando Joaquín Andújar. Yo toqué por tercera y Terry Pendleton, me acuerdo que era la tercera base, él estaba esperando que la bola saliera de FAU y Manuel Mota me dijo que en ningún momento yo me paré. Y llegué hasta segunda, entonces eso, ese récord lo tengo ya en gran derecha ahora mío, que tengo un récord de tres dobles. Pero tú crees que te combina haberte quedado solamente batiendo a la derecha. Sí, yo te digo que sí, eso fue lo mejor que pudo suceder en mí, porque yo no me sentía muy seguro batiendo a la zurda, yo quería que yo batiera a la zurda para aprovechar la velocidad mía. Bueno, José, se acabó el tiempo. ¿Se acabó ya? José, ¿qué es esto? ¿Cómo va a ser? Se acabó el tiempo ya. Ay, Mariano, se acabó. Por ahí este hombre que trae él otra vez, de nuevo. Sí, claro. ¿Verdad? Cuando quieran estar en este tipo de... Yo siempre he dicho, mi amor, que el hombre no es como comienza, sino como termina. Y para mí una gran satisfacción tener al lado de mí un gran amigo cuando yo lo conocí en esa etapa donde se usaban los kelly, los aretes, la cosa, y ver a este hombre con tanta firmeza. O sea, yo me alegro muchísimo de que esos años de pelota te hayan hecho ser más hombre de lo que usted era. Porque la verdad que es una lección muy grande lo que usted recibió. Sí, sí, una lección bastante grande. Sí. Es una lección bastante grande. Y quiero también insultar a la mayoría de jóvenes que me han subido, que todos nosotros pasamos por esa etapa. Exacto, claro. Por eso que está pasando ahora mismo, es que no sé exactamente lo que está pasando con José Lima. Y por esa etapa yo la pasé también. Entonces lo que uno tiene que hacer es tranquilizarse, bajarse, que a veces nosotros a veces no subimos lo subo muy harto. Bajarse un poco y tratar de poner los pies sobre la tierra. Porque yo me he retirado del baseball y la gente me ha recibido igual como si estuviera jugando. Qué bien. No me da un segundo. Sí. El año verde este, Mariano. Eso te iba a decir. Bueno, yo te diría que no te puedo decir si es el año verde, porque para mí yo creo que el año verde era el año pasado con ese Tarabuco equipo que tenía las estrategias orientales. Pero, no sé, para mí yo creo que los equipos favoritos ahora mismo que yo veo ahora mismo son alguien ahí escogido. Ay, papá. Te vamos a matar eso a ustedes, Mariano. Bueno, la verdad hay que decirle, por la verdad murió triste. Gracias de verdad, mi amigo Mariano Duncan. Antes de ir, te debo recordarte que a usted, amigos televidentes, que su amigo Mundito Espinal esta noche por su canal de hermano Telesistema. No se lo pierda que viene con el cuco. Ay, sí, tuve el cuco. Tú has visto el cuco, como estabas recibiendo, el presidente lo recibió en el palacio. Así que esta noche usted no puede perderse esa estrategia que usó el presidente para juramentar, dicho sea de paso, nuestro nuevo procurador general de la república. Y con esto nos despedimos. Pase una feliz tarde y hasta el próximo domingo. Estrellas del Deporte, una revista deportiva donde entrarás en contacto con todo aquello que es importante y hace la noticia del momento en el acontecer del deporte. Las estrellas nos cuentan con sus propias palabras cómo lo sienten, cómo lo hacen y cómo viven en el deporte. Todo esto conducido al estilo de Milagros García, Estrellas del Deporte. Estrellas del Deporte. Una revista deportiva donde entrarás en contacto con todo aquello que es importante y hace la noticia del momento en el acontecer del deporte. Las estrellas nos cuentan con sus propias palabras cómo lo sienten, cómo lo hacen y cómo viven en el deporte. Todo esto conducido al estilo de Milagros García, Estrellas del Deporte.